Hoy visito un edificio en plena transformación para hablar con un arquitecto sobre la arquitectura del futuro, ecológica, sostenible y conciliadora, y sobre si tiene sentido gastarse 100 millones de euros en un auditorio. Nuestro invitado tiene seis premios Europan, que no es el premio mejor panadero Europa, sino un premio a la innovación en una arquitectura transformadora. Además es empresario, que internacionaliza su talento y lo comparte en universidades. Voy a echarlo con... Yo soy Luis Basave, soy arquitecto madrileño, muy madrileño, pero como todos los arquitectos de mi generación, soy un arquitecto que me he visto obligado a trabajar en toda Europa, prácticamente, y entonces, aunque tenemos la sede en Madrid, el estudio Arenas Basave Palacios, pues estamos trabajando ahora mismo, en realidad en cinco países europeos, con proyectos de distinto tipo, y de distintos tamaños. Nosotros en Escobrevento siempre decimos que alineamos talentos y pasiones rompiendo paradigmas. Básicamente es alinear lo que mejor sabes hacer con lo que más te gusta hacer, haciéndolo de forma diferente. ¿Cuál es tu talento y cuál es tu pasión? Yo creo que nuestro talento, y perdóname, a pesar de que la entrevista sea a mí, siempre voy a hablar en plural, porque la arquitectura siempre es un tema colectivo, nuestro talento es repensar y meter derivadas siempre a los modos de hacer la ciudad contemporánea. Es muy típico de arquitecto el fardar de que hacemos lo que nos encanta. A nosotros nos vuelve loco nuestro trabajo, todos hemos sido gente que no solo hemos estudiado arquitectura, sino que luego hemos seguido enseñando arquitectura, todos los que estamos en el estudio, y además produciendo arquitectura. Entonces, al final, esa especie de confluencia, de que nos encanta la arquitectura, nos encanta enseñarla y nos encanta producirla, yo creo que hace que se nos dé bien. ¿Se opuse a arquitectos sin formación? Hay muchos ejemplos en la historia de arquitectura de gente que no terminó su carrera de arquitectura. Yo creo que todo el mundo requiere cierta formación, pero la formación durante muchísimo tiempo no ha sido académica, ha sido una formación gremial. Yo me metí a trabajar en un estudio. Los maestros constructores, que se tienen en la media, ¿no? Los maestros, o incluso ya, después de, digamos, que el sistema de gremios ya no fuese oficial, también la situación de gente que ha trabajado en un estudio mucho tiempo y sabe hacer una arquitectura. Cuando yo digo a la gente que me dedico al cine, es casi siempre para que la gente entienda mi estilo, porque a lo mejor no he visto mi obra siempre me pregunta, oye, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu director? Voy a intentar hacer eso mismo que me hacen a mí a ti. ¿Cuál es tu obra favorita? ¿Cuál es tu arquitecto favorito? ¿Cuál es tu ciudad favorita? Yo creo que me gustaría hablar más como de movimientos. Otra vez creo que la arquitectura no es algo que se deba personalizar. En los años 90, ya desde los años 80 hasta los años 2000, pero sobre todo en los 90, se ha personalizado mucho. Y ahí la figura del arquitecto estrella, ¿no? Pues a mí me gusta, no voy a decir nombres, porque precisamente quiero renegar bastante, digamos, de esa figura del arquitecto estrella. Entonces, no te voy a decir ningún arquitecto concreto. Sí que te voy a decir que el siglo XX ha tenido cíclicamente, como cada 20-30 años, momentos tremendamente críticos. Los años 20, todo el inicio del movimiento moderno, es un momento en el que lo social entra en la arquitectura y aparece lo que llamamos arquitectura moderna de un modo interesantísimo. Yo creo que eso como movimiento, como pensamiento colectivo, diría que es uno de mis momentos favoritos, digamos, de la historia reciente. Nos podríamos remontar mucho más también. Luego, por ejemplo, hay otro momento en el que, después de que este pensamiento sufra bastantes crisis, por las guerras mundiales, etc., vuelve a aparecer en los años 50, la reconstrucción europea. Los 50 son feos, son incluso un poquito cutres. Es una arquitectura que hemos estado demoliendo hasta hace muy poquitos años. Bueno, del momento actual a 1975, que es cuando naces, ¿no? Sí. Cuenta un poco cuáles son los orígenes y de dónde viene el profesional que eres ahora, ¿no? Yo he tenido una… vamos, yo nazco en Madrid en una familia que yo calificaría de normal, como casi todo el mundo calificaría de normal a su familia, supongo. Y lo único que sí que creo que soy de esa generación que tuvo la obsesión un poco ya del inglés, ¿no? Mi hijo tiene que aprender inglés. Entonces, mis padres… Tú estuviste una suerte, ¿eh? Porque no todo el mundo… Sí. No, bueno, tuve esa suerte enorme que mis padres, pues, haciendo un sacrificio, sí que me mandaron, pues, me mandaron un año a estudiar fuera, con 13 años, lo cual, pues, bueno, pues, me dio ciertas herramientas luego, sobre todo de idioma, y también un poco el perderle el miedo a montarte en un avión, que parece muy obvio, pero bueno, a mí todavía me impone mucho respeto. Pero, ¿ya sabías que querías ser arquitecto desde antes? Sí, la verdad es que desde… antes de saber lo que era arquitecto. Yo dibujaba muy bien, entonces, pues, todo el mundo decía, ¿cómo dibujas? Y por el miedo a que no me hiciese artista, que siempre es algo que da miedo a los padres, me decían, tú vas a ser arquitecto. Una cosa que creo que es básica es detectar el talento en los niños. Si eres un niño que dibujaba, muchas veces, los padres dicen, no, no, tú petas para fútbol, que es más rentable. Sí. En este caso, si lo potenciaron y te lo recondujeron un poco hacia la arquitectura, pues, sería fantástico, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que, efectivamente, lo que has dicho al principio, se trata de alinear tu pasión con lo que se te da bien y conseguir que te puedas dedicar a eso. Y yo creo que eso desde la infancia, pues, ya es clave. ¿Tú te vas, me decías, fuera a Zona Erasmus o a estudiar directamente fuera, no? Sí. Yo me fui a estudiar toda la carrera. Empecé en Alemania y luego, pues, por motivos personales, amiguetes y tal, pues, me mudé a Austria, donde estuve primero en Viena y luego en la Universidad de Graz, que es donde terminé, que es una universidad pequeña pero muy buena. En ese momento, a finales del siglo pasado, digamos, ¿cómo suena eso? Sí, a finales de los 90, a finales de los 90, era un sitio súper interesante, con un montón de profesores muy interesantes, con, digamos, también el alumnado más interesante de Austria, por lo menos, y fue un sitio en el que aprendí muchísimo. ¿Tenemos buenas universidades en España? O si salís fuera, notas la diferencia. No quiero ser chauvinista, pero sí que creo que algunas de las universidades españolas pertenecen a las mejores del mundo. ¡Hala! Es decir, a las mejores de España. A las mejores del mundo. Sí, algunas de las españolas pertenecen a las mejores de España, casi todas. Pero realmente yo estoy viendo ahora el éxodo que hay de alumnos míos. Yo doy clase en la Universidad Politécnica de Madrid y estoy viendo el éxodo que hay de alumnos míos que están teniendo una aceptación absoluta fuera de España, profesionalmente, pero también en la docencia. Tenemos ahora antiguos alumnos míos que están dando clase en Corea, en Singapur. Bueno, amigos, no antiguos alumnos, están dando clase en Dubái, en algunas universidades americanas, en Cornell, en Columbia. De alguna forma el mundo es global, con lo cual hemos perdido ese miedo a salir. A lo mejor tú con 13 años lo derribaste y aquí, ya que si por la necesidad la gente está saliendo. Absolutamente, hay muchas posibilidades, pero también yo creo que venimos con un prestigio en la arquitectura muy grande de las universidades españolas. Entonces el otro país es respetado por haber estudiado en España. Muchísimo, sí. El concepto de España como arquitecto español es un concepto absolutamente positivo, por lo menos en los países en los que yo me muevo. Entonces tú estudias fuera y empiezas a trabajar ya fuera directamente o vienes para España o en qué momento vienes? No, en realidad, aparte de ciertos trabajillos como estudiante para ganarme el pocket money, luego vuelvo a España, en realidad con la intención de vincularme a la universidad. O sea, consigo una beca de doctorado y me pongo a hacer investigación y docencia, en realidad también doy clase en la Politécnica de Madrid. ¿Y en qué momento? ¿Me entras en el estudio o montas el estudio? No, aparte de un par de colaboraciones puntuales en un par de estudios y tal, enseguida pues monto mi estudio. En realidad vivo de la beca y eso es algo muy frecuente. La vinculación entre lo académico y lo profesional en el mundo de la arquitectura, o vamos a decir, en ciertas maneras de hacer arquitectura es bastante frecuente. Empiezo a hacer concursos de arquitectura, digamos que concursos que exigen una cierta investigación. En el caso de Europan ganó seis Europanes, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hemos obtenido seis premios, han sido cuatro primeros premios y dos segundos. Pero bueno, se consideran también... Cuéntanos un poco, porque hay gente que no conoce lo que es Europan, pero yo sé que es para promoción del propio arquitecto y le da muchísima visibilidad, ¿verdad? Sí. Es un programa de concursos, porque no es un concurso específicamente, sino que son, pues no lo sé, en torno a 50 concursos en toda Europa, que se reúnen con un tema común y con una intención teórica fuerte. Es decir, que no se trata de resolver un edificio para un cliente quiere, sino que suelen ser lugares muy complicados en ciudades de toda Europa, donde normalmente el ayuntamiento o alguna institución pide una especie de... Bueno, una reflexión más profunda sobre estos sitios, pues áreas degradadas, áreas industriales degradadas, zonas, pues entre una autopista, una vía del tren, una fábrica, un no sé qué, o yo qué sé, o una zona que está allí perdida, totalmente desconectada. Sitios que requieren como un plus. Entonces, es un concurso, digamos, restringido, podría llamarlo de algún modo, a arquitectos menores de 40 años, con lo que yo justo ahora, este año no me puedo presentar, que voy a ser jurado, pero no me puedo presentar. Pero, entonces, eso, digamos, que yo creo que todavía subraya más, aunque parezca una restricción, yo creo que subraya más el carácter innovador del concurso. Y luego, ¿todos estos concursos los ganas trabajando para otro estudio o en tu estudio propio? Todos los he ganado en mi estudio propio, sí. Cuéntame un poco ese momento de montar un estudio, ¿no? Sí. ¿Por necesidades? A ver, ojalá fuese un momento, ¿no? El otro día un profesor, colega mío americano, me decía que es que en Estados Unidos las ciudades se han fundado un día y a una hora concreta, o sea, pues, Filadelfia se fundó tal día a las 3 de la tarde, ¿no? Bueno, los estudios de arquitectura no se fundan así, se va montando, al final, pues, nosotros tenemos muchos recursos para ganarnos la vida, pues, tienes una beca de investigación, a la vez, pues, le haces una chapucilla a alguien, etcétera, y en un momento dado, pues, ganas algo más grande. Yo creo que ese quizás es el momento fundacional. Es cuando Enrique, uno de mis socios y yo, pues, ganamos, digamos, de golpe dos Europan. Y a partir de ahí, un Europan cada dos años, más o menos, de media. Es que sale cada dos años. Mira, justo. Sí. Me decís que el Europan tiene un gran carácter innovador. Sí. ¿Tu estudio, o vuestro estudio, lo consideráis un estudio innovador? A ver, yo creo que hay muchos otros estudios innovadores, ¿no? Yo creo que la innovación yo no la definiría por la diferencia, a mí por lo menos no me gusta mucho, digamos, el entender el mercado como un tema de competencias, sino que es más una actitud de cada vez que te enfrentas a un problema arquitectónico, digamos que asumir la responsabilidad que tienes de repensar todo lo que eso implica. Lo que yo conozco de tu obra es que intentas implicar mucho a las personas, que no solo se fabrica de forma casi escultórica, como vemos muchos arquitectos, sino que quieres testear un poco que realmente lo que estás construyendo tenga un sentido con el ser humano que luego lo va a evitar, ¿no? Sí. ¿Y tal vez esa sea vuestra línea de trabajo? Sí, nosotros decimos así un poco como una especie de eslogan, como eslogan no vale nada, pero como autoeslogan de recordarnos siempre que nuestra arquitectura y nuestro urbanismo siempre tienen que ser innovador, democrático y ecológico, ¿no? Son como tres, una especie de mini checklist que agrupa, por supuesto, muchas más categorías que nos preguntamos. Yo creo que innovador quiere decir eso, que tenemos siempre que proponer algo que introduzca una derivada sobre los modos de hacer habituales. Queremos que sea siempre democrático, no usamos ni la palabra social ni participativo, aunque incluye todo ello, pero sí que queremos que sea una arquitectura que implique al ser humano, no solo al consumidor, no lo vemos solo como vamos a implicar al habitante, muchas veces la participación peca de eso, ¿no? Lo que queremos también es involucrar a todos los agentes que puedan participar en la producción de esa arquitectura. Y luego, pues ecológico, ¿no? También evitamos la palabra, a lo mejor, verde o cosas así como que es tal. Ecológico está súper manida, es una palabra súper desgastada, pero aún así creemos que es fundamental. Sí, lo que pasa es que todo está manido, pero sí que creemos que es esencial. Agustamos con todas las palabras que tenemos que inventarnos, palabras nuevas, para designar lo antiguo, ¿no? Como empresario que ya no sea empresario o señor emprendedor. Exactamente. Entonces, a ese nivel, si estáis un poco apostando por una arquitectura sostenible, incluir a las personas y demás, ¿qué es la tendencia de la arquitectura del futuro o cómo piensas que va a ser esa arquitectura del futuro? A ver, yo creo que la arquitectura del futuro será como la hagamos todos nosotros. Es decir, por desgracia, yo creo que aquí lo... Porque no depende de vosotros, ¿no? No, depende de nuestro estudio y de muchos otros, pero que yo no me atrevo a coger una bola de cristal porque va a depender, digamos, al final de las decisiones que tomemos en el presente, pues dependerá el futuro. Nosotros apostamos muchísimo por eso. Hay muchísimas fuerzas en contra de eso. Hay muchísimas fuerzas a favor de una arquitectura muchísimo más mercantilizada, muchísimo más, digamos, top down, ¿no? Como mucho más que no tenga en cuenta al habitante porque tener en cuenta al habitante implica gastos, implica pérdida de control, implica muchas cosas que mucha gente no está dispuesta a asumir. Nosotros apostamos por una arquitectura muy social, muy democrática. Yo creo que es un concepto más general, es decir, una arquitectura en la que todo el mundo pueda participar en su medida y tenga acceso a ella. ¿Qué te consideras, más cercano del artista o del ingeniero? Somos arquitectos. Perdona que salga por la tangente, pero creo que la tangente es el sitio correcto. Es decir, yo creo que el concepto tanto de ingeniero como de artista son conceptos mucho más recientes que el de arquitecto. Ahí tienes un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le explicarías a tu hijo lo que está en la arquitectura? O sea, le he tenido que explicar, supongo. La verdad es que no, porque tiene, todavía me ha ahorrado tenerse lo que explicar. ¿Qué hace ahora mismo? Tiene dos añitos, así que todavía está lejos de eso. Es un rápido, o sea, que siempre para no llegar a la explicación. Sí, 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 me imagino, me imagino. Fíjate que probablemente la, claro, yo en la universidad me esfuerzo, vengo del mundo universitario, me esfuerzo ahora a buscar una definición culturetas de la arquitectura. Pero probablemente la definición más de niño sería la mejor. Dices, ¿quién es el arquitecto? Pues, ¿qué hace? Casas. El sitio donde estamos es un sitio especial. Sí, es precioso. La Biblioteca de las Escuelas Pías, que es un centro asociado a la UNED de Madrid, de alguna forma planta un debate, ¿no? ¿Qué es mejor? Construir, reformar, reaprovechar recursos. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu versión? Yo creo que es evidente que no es sostenible, digamos, una cultura de producir todo nuevo, además, ni siquiera por motivos de necesidad, sino por motivos de inversión económica. Ese es el urbanismo que se ha hecho en Madrid durante un par de décadas incluso. Por ejemplo, lo vemos muy claro en el norte de Madrid, el hacer cuatro torres allí supone también una cantidad de infraestructura asociada, es decir, que también hay que calcular toda la cantidad de nudo de autopista, ¿no? Que hay que actualizar y ampliar para dar servicio a esas torres. Entonces, yo creo que es un balance entre una densidad alta y, digamos, un impacto ambiental pequeño. ¿Tiene sentido ahora mismo hacer un auditorio de 100 millones de euros? Yo creo que ni ahora mismo, ni nunca probablemente, ¿no? No lo sé, no me atrevo a decir nunca porque la historia es muy larga, pero yo creo que la producción de edificios culturales es importante, es decir, visualiza muchísimo el esfuerzo colectivo, digamos, de una sociedad que se estructura y que es capaz de hacer algo más que cada uno su casita, ¿no? Desde siempre, el inicio de la ciudad queda caracterizado porque hay una muralla, porque hay un palacio, porque hay un templo. Yo creo que es importante el gasto en edificios públicos. Nosotros hicimos un documental que se llamaba El hombre que desafía el cielo. Sí. Empezamos a investigar fenómenos como Justo Gallego, que los denominamos los autoconstructores. Sí. Que es gente que autoconstruye solo y sin conocimientos de arquitectura una obra, pues, tal y como lo catalogábamos, más grande que una casa, ¿no? Sí. Y tenemos gente, pues, hay un ruso que construyó un edificio de 17 pisos en madera. Sí, sí, sí. Tenemos en Burgos, en Cebolleros, una persona que con cantos de río construyó un castillo. Maravilla. O sea, todas estas cosas no pueden estar más afines a lo que, digamos, que nos interesa a nosotros, tanto en el estudio como en la universidad. En el sentido que, al final, de eso se trata. Nosotros hacemos arquitectura, sobre todo cuando hacemos urbanismo, tenemos más herramientas para hacerlo, de modo que luego los habitantes, o incluso otros agentes, no tienen por qué ser los habitantes, un ayuntamiento dentro de 20 años pueda seguir transformando nuestro barrio. Entonces, eso nos parece, o sea, que nuestro barrio pudiese ser completamente diferente dentro de 20 años o dentro de 100 años o lo que sea, que ahora nos parece el mayor valor que podemos darle a esto. Es bastante habitual ser arquitecto y empresario, es decir, tener tu propio estudio. Hay mucha gente que conozco, a lo mejor, de una etapa inicial que trabajó en un estudio y adquiere un poquito de experiencia, pero mucho termina formando su estudio. ¿Este fenómeno es una forma de verlo yo o realmente es así? A ver, yo creo que siempre hay que defender que hay muchos arquitectos, gente que estudia arquitectura, que son arquitectos, que se dedican a otras cosas. Las típicas salidas de arquitectos son arquitectos de hacienda, que luego terminan en muchísimas administraciones haciendo cosas. Luego tenemos, por ejemplo, bomberos. Hay muchísima gente en el cuerpo de bomberos que son arquitectos, dedicados a analizar edificios. Luego hay muchísima gente que se dedica a la enseñanza secundaria, enseñanza universitaria. Tiene muchas salidas. Sí, muchísimas. Una de ellas es ser arquitecto y montar tu propio estudio, que es verdad que es la más visible probablemente luego como arquitecto. Es decir, uno que ha estudiado arquitectura, que se dedica a hacer planes estratégicos para empresa, como es el caso de dos antiguos alumnos míos, por ejemplo, pues yo creo que sabes que son arquitectos, pero no los llamarías arquitectos en el día a día. Entonces, aún así, sí que te diré que un porcentaje alto de la gente, que no te sé cuantificar, pero se dedica luego, o termina al cabo de un tiempo, montando su propio estudio. En Somos Cultura, y historias de emprendedores, hablamos de cómo la evolución de la cultura la lidera el empresario cultural. En este caso, ese arquitecto que tiene su propio estudio. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? La matizaría, estoy de acuerdo, que tiene un rol de liderazgo absolutamente esencial. Tiene que tener la implicación, incluso en el propio liderazgo, no solo del empresario, yo creo que las instituciones también tienen que asumir un liderazgo muy importante. Hay ejemplos claros en los que un gran político ha sabido cambiar la cultura de Europa. La fundación del gótico es un proyecto político del Abad Suger, que está de regente en Francia, y se inventa el gótico, simplificándolo muchísimo. ¿Están los políticos actuales capaces de crear cultura, o de innovar en la cultura? Por lo menos en España. Yo creo que, a ver, yo creo que por desgracia no. Yo creo que es evidente que es un, digamos, un estrato que está ahora mismo muy desprestigiado. Yo sí que creo que deberían tener ese liderazgo. No el liderazgo, yo creo que deberían tener un rol dentro de la producción de la cultura. La innovación va a ser la que marque el camino, y no sé, pues parece que ahora no tiene sentido, a lo mejor hacer mega obras de cientos de millones de euros, pero a lo mejor tiene más sentido una arquitectura más sostenible, o sea, ¿a dónde crees tú que debería ir? Todo va a ser muchísimo más global. Ya no es tanto, digamos, la plaza del pueblo, el lugar donde discuto y donde transformo la cultura, sino que pasa a ser, digamos, pues todas las redes. No quiero decir que sean específicamente en internet ni nada, o sea, muchas veces sigue siendo cosas como el teléfono o el tener una reunión, teniendo que ir con un vuelo o lo que sea, pero sí que esa especie de aceleración. Entonces, yo creo que la arquitectura lo que se va a convertir, no te sé decir en qué se va a convertir como resultado, pero sí que como proceso se va a convertir en un proceso muchísimo más rápido y muchísimo más cambiante. Pues esperemos que la arquitectura del futuro sea innovadora, democrática y ecológica. Y muchas gracias por venir a Somos Cultura. Muchísimas gracias a ti. Fenomenal. Me encanta ver cómo en cada entrevista se menciona a la educación como la clave para el desarrollo. Hoy hemos conocido a un multipremiado arquitecto que nos estrella de una generación que construirá con su talento y pasión mucho más que casas. ¡Gracias!